En este programa voy a abordar un argumento que considero muy liviano, ligero e inaplicable para intentar refutar los ministerios que aparecen en Efesios 4.11 y es que la palabra apóstol significa enviado y con ello pretenden justificar de alguna manera que todos somos apóstoles porque todos somos llamados a predicar Observe lo que dice un amigo de nombre Edgar Escobar el cual tiene un canal Youtube de nombre Biblia Libre en un video titulado como convertirse en apóstol El apóstol no es el que tiene autoridad como los doce El apóstol es simplemente el enviado eso significa desde el hebreo y desde el griego el enviado, un hombre enviado a predicar en ese sentido todos nosotros somos apóstoles por eso se mencionan otros apóstoles o se le dice a Bernabé que fue escogido para el apostolado y a varios otros personajes en el Nuevo Testamento pero no estaban dentro de los doce ni tenían la autoridad de los doce ni tenían la autoridad sobre muchas iglesias como se dice hoy en día Si consideramos que el canon de la escritura está cerrado también los apóstoles porque el propósito de ellos era traer la revelación directa y el canon de la escritura Entonces no podemos considerar no podemos decir que ellos están actualmente fungiendo como lo hacían los doce Así reciban el título de apóstol Nombramientos en la antigüedad solamente existían dos Obispo, que quiere decir anciano y diácono Solamente en la iglesia primitiva existían esos dos nombramientos Obispo y diácono No más Aquí el amigo Edgar Escobar comete la falacia del equívoco y permítame demostrarlo Primero, tengo que aclararle qué es la falacia del equívoco Un razonamiento es falaz o equívoco cuando, sin darnos cuenta se usa dentro del mismo contexto una misma palabra con diferentes significados hablando literalmente Le doy un ejemplo Voy a usar un siloguismo Primera premisa El fin de todas las cosas es su perfección Segunda premisa La muerte es el fin de la vida Por lo tanto La muerte es la perfección de la vida En este ejemplo La palabra fin en la primera premisa significa como conclusión al realizar una obra Como cuando se termina una escultura por un gran artista Cuando concluye podemos ver contemplar con toda seguridad cuán bella hermosa quedó Cuando comienza el escultor su obra los espectadores no saben generalmente que tan bien o mal quedará Pero es al finalizar que se notará la forma que quería darle y logró Pero la palabra fin en la segunda premisa habla que la muerte es el fin de la vida Es decir que la vida concluye con la muerte Eso es otro contexto Otro significado de la palabra fin Pero alguien concluye por darle un solo significado a la palabra fin que la muerte es la perfección de la vida Cuando eso es otro contexto otro significado puede notar el error de la falacia del equívoco El amigo Edgar Escobar pretende con su argumento que por la etimología de la palabra apóstol que significa enviado se puede aplicar así a Efesios 4.11 porque dijo cito El apóstol es simplemente el enviado Eso significa desde el hebreo y desde el griego el enviado un hombre enviado a predicar En ese sentido todos nosotros somos apóstoles Por eso se menciona a otros apóstoles o se le dice a Bernabé que fue escogido para el apostolado y a varios otros personajes en el Nuevo Testamento Pero no estaban dentro de los doce Ni tenían la autoridad de los doce Ni tenían autoridad sobre muchas iglesias como se dice hoy en día Fin de la cita Si no está claro que quiere darle ese significado etimológico a Efesios 4.11 Es decir que cualquiera puede cumplir con ese ministerio pues ahora observe esto que dijo En Apocalipsis 21.14 además de Efesios 2.20 nos confirma que ellos existieron para comenzar la iglesia para su momento fundacional Ahora entonces porque Efesios 4.20 dice y habla y menciona profetas y apóstoles y además de pastores maestros y evangelistas porque lo que nos está hablando es de las funciones está hablando de misiones dentro de la iglesia de funciones que muchos de nosotros cumplimos el profeta no es el que anuncia el futuro hoy en día la misma palabra dice que la profecía sea para edificación consolación y exhortación El amigo Edgar Escobar dijo cito ahora ¿Por qué Efesios 4.20 dice y habla y menciona profetas y apóstoles y además de pastores maestros y evangelistas? Porque lo que nos está hablando es de las funciones está hablando es de misiones dentro de la iglesia de funciones que muchos de nosotros cumplimos el profeta no es el que anuncia el futuro hoy en día la misma palabra dice que la profecía sea para edificación consolación y exhortación fin de la cita el amigo David Diamond tocó este punto también pero a mi parecer fue mucho más honesto más honorable más a la altura fíjese como lo dijo la pregunta de hoy es ¿existen apóstoles hoy o no? mire ¿quieres que le diga algo? si fuera por términos todos somos apóstoles por una razón sencilla la palabra apóstol no significa otra cosa sino que enviado si fuera por etimología por origen de la palabra todos somos apóstoles aquí porque todos hemos sido enviados a predicar el amigo David Diamond dijo cito la pregunta de hoy es ¿existen apóstoles hoy o no? miren ¿quieren que le diga algo? si fuera por términos todos somos apóstoles por una razón sencilla la palabra apóstol no significa otra cosa que enviado si fuera por etimología por origen de la palabra todos somos apóstoles aquí todos somos apóstoles aquí porque todos hemos sido enviados a predicar fin de la cita bien lo dice el amigo Diamond a diferencia del amigo Escobar si fuera por etimología pero el caso es que hay que revisarlo en su contexto no se puede cometer la falacia del equívoco de darle un solo significado a la palabra apóstol descuidando el contexto si la palabra apóstol significa enviado quiere decir que alguien le comisiona le autoriza le ordena en cumplir una función en nuestro caso estamos hablando del ministerio de apóstol de acudir a un llamado a ministerio nadie puede salir a ministerio por sí solo el mismo Escobar se contradice al admitir que un apóstol tiene que ser nombrado por Jesucristo es decir no puede ser erigido nombrado o establecido por hombres el amigo Edgar Escobar dijo cito en segundo lugar tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo él es el que nombra quien va a ser su apóstol él nombró a los doce porque doce es un número simbólico de pueblo fin de la cita luego dijo cito no eran ni siquiera los apóstoles mismos los que escogían apóstoles sino era Jesucristo en persona fue él el que escogió al apóstol Pablo como el doceavo apóstol fin de la cita para un ministerio cualquiera que sea debe ser por un llamado Hebreos capítulo 5 verso 1 al 4 dice porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón repito y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón sabemos que la iglesia en la época de gracia es la depositaria de las promesas de Dios es en la iglesia los que son llamados para ser reyes y sacerdotes es decir de ella salen personas para cumplir o la función de rey o la función de sacerdote así como en la ley el sacerdote fue escogido por Dios en la gracia también es escogido por Dios nadie por su iniciativa puede tomar esta honra el amigo Escobar reconoce que los apóstoles fueron escogidos por el Señor Jesús que no podían ser escogidos por ningún hombre eso sería un ministerio según hombre y no según Dios nadie puede darse el ministerio sea de maestro pastor evangelista profeta u apóstol por sí mismo cosa que está ocurriendo en la actualidad en los llamados o tergiversados ministerio del apostolado pero al decir el amigo Escobar cito ahora ¿por qué Efesios 4.20 dice y habla y menciona profetas y apóstoles y además de pastores maestros y evangelistas? porque lo que nos está hablando es de las funciones está hablando es de misiones dentro de la iglesia de funciones que muchos de nosotros cumplimos fin de la cita el amigo Escobar trata de minimizar de subestimar un llamado a ministerio con el pretexto que cualquiera puede cumplir esa función dentro de la iglesia Dios puede llamar a cualquiera de los miembros de la iglesia estoy claro pero no cualquiera puede autonombrarse a ministerio cosa que pretende enseñar y a la vez contradecirse el amigo Escobar si el amigo Escobar sabe muy bien que ningún apóstol fue nombrado por hombre sino por el Señor ¿cómo es que ahora se contradice y dice que son funciones que muchos de nosotros cumplimos? Romanos 10.14.15 ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? repito ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas la Biblia dice que para predicar tienen que ser enviados ¿en qué contexto lo está hablando? ¿simplemente por etimología? ¿cualquiera puede cumplir ese rol por su propia iniciativa? ¿es verdad que todo creyente está obligado a dar testimonio del Señor Jesús en su vida? la primera forma de predicar es con nuestro testimonio luego estamos comprometidos con el Señor en hablarle a nuestra familia amigos compañeros de trabajo nuestro entorno eso lo debe hacer todo creyente pero ser comisionado para predicar es ministerio y solo esas personas tienen la honra de ser llamados escogidos por Dios para esa función el mismo Edgar Escobar se vuelve a contradecir cuando dijo cito en ese sentido todos nosotros somos apóstoles por eso se menciona a otros apóstoles o se le dice a Bernabé que fue escogido para el apostolado y a varios otros personajes en el nuevo testamento pero no estaban dentro de los doce ni tenían la autoridad de los doce ni tenían autoridad sobre muchas iglesias como se dice hoy en día fin de la cita a Bernabé no se le puede considerar que cumplió el ministerio de apóstol por etimología como pretende hacerlo ver nuestro amigo Escobar Bernabé fue escogido por Dios y no cualquiera solo él y Pablo fueron comisionado por Dios a pesar que habían personas con ministerio en la iglesia de Antioquía Hechos capítulo 13 verso 1 al 4 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron ellos entonces enviados escuche bien enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre aquí hay que reflexionar en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé Simón Lucio de Sirene Manaén y Saulo si fuera por etimología Simón Lucio de Sirene o Manaén hubieran salido a predicar porque eso es una función según Escobar que muchos de nosotros cumplimos pero el Espíritu Santo escogió apartó para el ministerio para la obra a Bernabé y a Saulo eso nos dice que así como Pablo había recibido revelación del ministerio que iba a tener en un futuro cuando fue llamado de manera dura cuando iba en camino a Damasco el Señor dice que tanto Bernabé y Saulo que luego se llamó Pablo fueron llamados para cumplir una obra el médico amigo Lucas a quien se le atribuye que escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de los hechos dijo esto de Bernabé y Pablo Hechos 14 14 cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces Lucas inspirado por el Espíritu Santo dice o coloca a la misma altura a Bernabé con Pablo eso demuestra que el ministerio de apóstol aparte de los doce existía primera de corintios capítulo 9 versos 5 y 6 no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del señor y Cefas o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar Edgar Escobar intenta fallidamente de banalizar lo que dice Efesios 4 11 como una simple función o misiones que cualquiera puede hacer el apóstol Pablo hablando en su defensa y de Bernabé se compara con los demás apóstoles es decir reconoce el ministerio de apóstol en Bernabé observemos lo que dice en Efesios 4 8 al 12 por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo a Jesús le costó mucho salvarnos redimirnos y también ese sacrificio sirvió para repartir dones a los hombres esos dones fueron dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ahora subestimar menospreciar esos ministerios porque no se ajustan a las creencias adquiridas en el camino le hace mucho daño a la palabra de Dios quitar ministerios que fueron ideados contemplados por Dios para edificar la iglesia perfeccionarla es limitar a la iglesia y a la autoridad de la palabra basado en prejuicios entiendo el deseo de luchar contra la herejía que está de esos falsos apóstoles pero estoy plenamente convencido que se puede combatir lícitamente sin hacer ver que la Biblia tiene cosas que pierden armonía pierden armonía por la forma de interpretarla el amigo Edgar Escobar en una parte de su video dice que solo hay dos ministerios que la Biblia registra que son obispo y diácono eso lo pienso revisar en otro programa que me servirá para responder a dos tipos de personas primero a los que banalizan que esos ministerios de Efesios 4.11 son simples funciones o misiones y a los que dicen que la mujer no puede predicar o ser pastora porque ahí dice que uno de los requisitos es ser marido de una sola mujer quiero dejar en claro que no estoy defendiendo el ministerio de apóstol a la altura de los doce con que se fundó la iglesia eso es imposible que alguien en la actualidad esté a la altura de ellos pero si estoy de acuerdo que existe el ministerio de apóstol según Efesios 4.11 como un don dado por Dios para perfección y edificación de la iglesia eso es muy distinto a la jerarquía y autoridad de los doce es por ello que el amigo Daimon y el amigo Escobar no pueden negar que en el nuevo testamento aparte de los doce llamaron a otros apóstoles ahora espero hacer varios programas tocando punto por punto para ser lo más metódico posible y comprobar si ese ministerio lo calzan los que en la actualidad pregonan que son apóstoles el título del mensaje apóstol por etimología y quien les habló su amigo Omar Duarep el título de la iglesia de la iglesia ¡Gracias!